Con la teoría de que grupos familiares facilitaron los actos de corrupción que se habrían cometido en la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, fue como sustentó este miércoles la fiscal general Diana Salazar la vinculación de tres personas más al conocido caso Sinoidro. Se trata de la esposa de Contopatiño, representante comercial de la empresa Sinoidro, Beatriz Ardoíza, su nieta Priscila Burneo y Margarita Álvarez, quienes se sumaron al listado previo de 37 procesados que incluye al expresidente Lenín Moreno. Mi defendida es totalmente fuera de todo, estuvo divorciada de una persona que falleció y que intervino en un momento determinado, ella no se enteró de muchas cosas. Durante la audiencia fiscalía presentó nueve elementos de convicción de forma general, dijo que las ahora procesadas habrían acondicionado las empresas donde se recibieron las dádivas, pues de acuerdo a la titular de la acción penal, este grupo de personas se habría beneficiado de 76 millones de dólares en sobornos pagados por la empresa china Sinoidro. Como medidas cautelares en contra de las procesadas, se dictó la prohibición de salida del país, la presentación los últimos 10 días de cada mes y el uso de grillete electrónico. Algunos abogados cuestionaron que quienes están fuera del país cuenten con medidas más favorables. Porque quienes no están y quienes no se han presentado pueden viajar libremente por el mundo, tienen que venir cada cuatro meses y sin embargo los que están y tengan rayos con el país, tienen que tener un dispositivo rastreo satelital prohibición de salir al país, es decir, para quienes están fuera es fácil no volver. En cuanto a la instrucción fiscal, aunque el juez Mauricio Espinosa determinó que aún por encima de esta nueva vinculación no se extendería más allá de los 120 días, tras determinar que se daría una vulneración al derecho a la defensa, se resolvió que durará hasta el 14 de julio.